Hola que tal queridos atascados, sean bienvenidos una vez más a Audio Testa, yo soy DJ Pingüino Mix y sean bienvenidos una vez más a un nuevo vlog, el día de hoy ando aquí en la azotea y como les había dicho ayer, íbamos a empezar con el proyecto de la mesa estoy despierto desde las 6 de la mañana, no había blogueado nada porque pues bueno no había nada bueno ni interesante que bloguear, me levanté temprano, fui por unas cosas, fui a hacer ejercicio regresé, desayuné, me bañé y empecé a trabajar con la mesa empecé a trabajar en el aspecto de que tapamos unos hoyos que tenía, si se pueden dar cuenta aquí queda donde poníamos antes nuestros micrófonos, ponemos ahí las bases y pues bueno y le hice las perforaciones nuevas, que van a estar aquí en las partes frontales de la mesa, estas perforaciones son para poder conectar nuestros micrófonos ahí es donde voy a empezar a poner todos los conectores para hacer nuestro touch panel ahorita me subí a la azotea y lo que voy a hacer es empezar a lijar la mesa y a pintarla, de igual forma voy a hacer lo mismo con las sillas que tengo ahí y con esta otra silla y las patas de la mesa, obviamente, con el afán de que quede acorde al color ¿no? o sea que todo esté negro, realmente, bueno ya estoy divulgando el color de las cosas ¿no? van a quedar color negro y van a tener una capa de esmalte para protegerlas de la rayadura, así que no se vaya a levantar tan fácil la pintura ¿no? yo creo que en un rato más les enseño el proceso de cómo va y pues estoy en la azotea, ya lo había dicho creo, si no pues bueno, se los informo estoy en la azotea otra vez y decidí venirme aquí porque aquí tengo más espacio estoy más al aire libre y no me va a hacer tanto daño la pintura que puede llegar a ser nociva ¿no? puede ser tóxico, puede afectarnos al pulmón o cosas así y pues en el cuarto realmente ya he pintado y no es muy conveniente se queda apestando el cuarto a pintura y no está tan chido ¿no? entonces, a pesar de que está el sol a todo lo que da, está haciendo aire, está fresco, está chido no está tan castrás del sol, no está tan quemante entonces pues vamos a trabajarle, a chingarle un ratito y ahorita en unos minutos más les blogueo cómo va todo ¿va? pues bueno queridos atascados, ahorita ya acabo de terminarme la pintura realmente porque no he terminado de pintar todo de hecho nos faltan estas dos sillas pero ya están las patas de la mesa la parte superior de la mesa y aquella silla, bueno la parte superior de aquella silla ¿no? y todavía nos falta la parte de abajo de la silla ahorita estoy esperando a que se seque la pintura para poderle pasar su manita del acrílico y pues a ver cómo nos queda ¿no? a mí me gusta el color que tiene ya la mesa digo no sé, de por sí a mí me gusta el color negro ¿no? por otro lado ahorita que termine de hacer esto de pasarle la laca bajaré a comer y probablemente le voy a marcar otra vez al chavo de los micros para que pase por ellos porque ya están y pues necesitamos dinero ¿no? y a ver qué pasa ¿no? y pues para mañana que yo haya subido esto o sea hasta que lo están viendo ustedes yo andaré preparándome para irme de balagardo a la fiestota como siempre no, pero es abadiquid y vamos a ir a chingarnos unos drinks con el buen Anubis a ver qué show, a ver qué pasa ¿no? y pues a relajarnos ¿no? que es sábado ajá bueno, obviamente ustedes van a ver el vlog el día domingo y este lo están viendo hoy sábado aunque realmente en el tiempo que estoy grabando es viernes y ya saben que nos gusta brincar en el tiempo ¿no? con respecto a lo de las grabaciones y el día que ustedes estarán viendo esto ¿no? en fin, voy a apurarme para aplicarle la capa de esmalte a la mesa y a la silla y puedes saber qué pasa ¿no? y sí, tengo las manos negras lo malo de pintar con aerosol señores en fin, los veo en un rato señores pues bueno queridos atascados ya estamos aquí de regreso estamos en mi cuarto ya este ya bajé de la azotea porque de plano si me faltó pintura me faltaron dos sillas por pintar y pintar la parte de abajo de esta silla y de la mesa ¿ok? pero pues ahí van agarrando el color ¿no? les digo que me faltaron estas dos sillas por pintar ya también las patas de la mesa ya están pintaditas y pues el día de mañana durante el transcurso del día yo creo que me voy a poner a hacer la soldadura de lo de la mesa para que ya nada más este me falte pintar o igual voy por la pintura y las pinto rápido todo está todo está por verse ¿no? ahorita lo que voy a hacer este pues bueno ya vinieron también por la consola y el rack de micros y todo eso entonces ahorita lo que voy a hacer es que voy a ir con mi tía vamos a ir a buscar unas cosas al súper y regreso dejo a mi tía dejo unas las cosas y me voy con este Anubis para planear unas cosas para mañana y a ver qué onda ¿no? este ahorita en un ratito más les bloqueo algo y no se despeguen pues bueno ya estamos aquí con el DJ Anubis y justo nos quiere platicar algo a ver cuéntenos señor cuéntenos y pues acabamos de regresar del gustosísimo Walmart ahí sigues mamando con el qué divertido es ir a Walmart divertidísimo súper divertido ir a los supermercados y pues bueno como ya les enseñé en el bloque anterior ya quedó la mesita a nada nos faltan las sillas bueno dos sillas no mames me mamé dos latas y media de pintura ¿ya quedó chile? casi ya casi a nada nos falta mañana pues soldar un par de cosas ¿no? y efectos especiales producciones DJ Anubis a nada no mames y también nos hace falta hacer un par de cosillas ¿no? pero ya mañana las haremos ahorita voy a relajarme a disfrutar de la vida porque como les dije me levanté muy temprano hoy y pues ya es tiempo de relajarse ¿no? y pues hoy voy a despedir el vlog desde aquí porque no sé a qué hora regrese a mi casa y no sé si regrese a mi casa nada no es cierto si de que regreso regreso pero pues no voy a regresar con ganas de grabar voy a regresar con ganas de llegar derechito a editar esto y a dormir porque si me levanté muy temprano ¿quieres agregar algo? no sé ¿alguna experiencia propia? no es un maravilloso día ¿qué tal su día señor? uy se me cae espera un segundo ¿qué tal su día? ¿qué es mi mamapucho? ay ternurita bueno está bien nada más porque es usted señor y pues así así las cosas banda como pudieron ver pues bueno pudimos terminar de hacer la lo de la silla y la mesa ¿no? ya tiene las perforaciones ya está rezanada las perforaciones que ya no íbamos a ocupar está pintada casi a un un 80% nos falta un 20% todavía pero ya ¿no? en fin yo creo que vamos a despedir aquí el vlog despídase señor ¿eso fue su gran despedida? sí fue humo ok yo soy DJ Pingüino Mix y nos vemos en la que sigue señores chau 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 ¡Gracias!